España es el sexto país que más comida desperdicia del mundo. Presume de tirar 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Cada español desperdicia una media de 250 euros anuales, de los cuales el 45% se podrían haber consumido únicamente con una mejor planificación. El desperdicio es masivo, a todos los niveles y en todos los sectores, aunque nadie parece ser consciente de ello. Pongamos un ejemplo al azar, una mandarina. Sigamos su ciclo de vida, de la cuna a la tumba. Quizá este sea el modo más sencillo de comprender la verdadera naturaleza de un problema que nos está afectando a escala mundial. La fecha de vencimiento de los alimentos es un tema de debate en diferentes partes del mundo. Crear comida que pueda durar mucho tiempo, pero sin utilizar conservantes, se convirtió en un verdadero arte. Hay muchas personas que fabrican alimentos que están pensados para el salvataje. Estos alimentos tienen que durar mucho tiempo, tener un muy buen sabor y además aportar muchísimos nutrientes. Ricardo, ¿cómo arranca el proceso? ¿Vienen con una muestra, con una idea? Generalmente, la demanda puede estar o no acompañada de una muestra. Siempre es una idea, a veces muy concreta. En otros casos, es una idea un poquito más difusa. Pero nosotros, por lo menos, siempre empezamos así. O sea, alguien viene queriendo hacer algo a buscar la colaboración nuestra. Bien. Y en este caso, que es un alimento tan específico, contanos cómo fue el proceso. En este caso que vamos a presentar, la demanda es una demanda de sustituir un producto importado. En este caso, el alimento de supervivencia que va en las balsas salvavidas, que reglamentariamente llevan los barcos. El producto está adentro de la balsa, viaja a bordo del barco, sobrecubierta en una envolvente, una cobertura hermética. La exigencia es que dure años. Y la otra exigencia es que tenga un determinado valor calórico, o sea, de cierta cantidad de energía hacia arriba. Estamos hablando de un producto que es muy específico, que tiene características muy específicas. ¿Cómo es el paso a paso del desarrollo? Bueno, lo primero, contando con la muestra, lo primero que hacemos es estudiar la muestra. O sea, la damos vuelta directamente. La desarmamos, la medimos, recurrimos al laboratorio para ver la composición, nos fijamos en el rotulado para ver qué es lo que declara, miramos todos los aspectos posibles, la degustamos, hacemos una evaluación sensorial para tener la idea de que frente a qué estamos. Una vez que tenemos ese panorama, lo que hacemos es seleccionar los ingredientes que consideramos que pueden darnos el producto que estamos buscando. Nosotros preparamos los ingredientes, o sea, cada ingrediente lleva una preparación, que no voy a entrar en demasiado detalle. Se muelen, se mezclan cuidadosamente para tener producto homogéneo. O sea, evidentemente, cada tableta tiene que cumplir las condiciones. No es que yo la cumplo en 2, 10 o 20 kilos de tableta, sino que cada una tiene que cumplir con la condición. Y se preparan las tabletas. O sea, se hace un trabajo de dosificación, qué cantidad va a llevar la tableta, se coloca en un molde, ese molde se prensa, se desmolda, y después se envasa con una bolsa que tiene características de barrera, o sea, evita tanto la entrada de oxígeno como la migración de vapor de agua. Sí, y la máquina que cierra las bolsas al vacío es similar a la que cierra una cantidad de productos al vacío que hoy están disponibles en el mercado. Y queda el producto envasado al vacío. A partir de ahí, nosotros cerramos una cantidad de tabletas y configuramos un empaque más grande que va con otra película más compleja, con una lámina de metal. Pero eso básicamente le da una protección extra. El producto ya estaría con la bolsita original. La historia, la literatura, el cine y las series nos cuentan relatos de sobrevivientes. Personas que enfrentan una catástrofe tienen que sobrevivir en la inmensidad de una selva o en el medio del mar dentro de una balsa. Inclusive, en el año 2008, se llegó a editar un libro escrito por Max Brooks sobre zombies. Se trata de una guía de supervivencia en donde le enseñe a las personas cómo cuidarse frente a este peligro. Pero en todos los casos, la supervivencia real se basa en el alimento y en el tiempo que tengamos para consumirlo en buen estado. Dentro del mismo tipo, familia de productos, digamos, de alta conservabilidad, en algún momento nos pidieron raciones de supervivencia, pero termoprocesadas. ¿Cómo sería? Básicamente, igual que una lata de conservas, excepto que el envase, en lugar de ser una lata metálica, es una bolsa multilaminada. Eso significa plástico, metal, plástico, para entenderlo rápido. La bolsa es bastante resistente. De hecho, productos de esos en el mercado existen. Se pueden ir a comprar, no están por todos lados, pero están para acampamentistas, para viajeros, excursionistas, gente que quiera hacer linismo, etc. Existe ese tipo de producto. Las ventajas que trae el envase multilaminado, típicamente, son que es una barrera cuasi perfecta. No pasa nada de un lado al otro. Nada, me refiero a oxígeno, que puede provocar que el producto se enrancie. No pasa vapor de agua hacia el exterior, que puede provocar que el producto se deshidrate. No pasa vapor de agua hacia el interior, que podría provocar que el producto se hidrate. Y algunos de estos productos, son la evolución de la galleta marinera, que se usaba en los viajes en barco, porque era el producto de buena conservación. Pero todos los que hemos leído novelas, hemos visto que esas galletas se enranciaban, se húmedes y había siempre algún problema en esos viajes. Y era muy duro realmente moverse, alimentarse con ese tipo de alimento. Digamos, entre ese alimento que estamos hablando hoy, viene medio que está la tecnología y el conocimiento. La tecnología, el conocimiento de los materiales de envase, y algunos detalles, o sea, no se compactaban, se envasaban por ahí en una barrica de madera, no sé, estaban las ratas, esto, lo otro. Hoy día una balsa salva vida. Volviendo a la balsa, está todo preparado, tiene un cierre perfectamente hermético, no hay posibilidades de que ingrese un roedor, es una cosa que está mucho más preparada. Pero las diferencias, desde el punto de vista del propio alimento, son pequeñas. ¡Gracias!